...nabeja, analista de Meganoticias, para que abordemos este tema, sin duda alguna, vaya complejidad y vaya problemática que tiene el gobierno federal en estos momentos ante este oleaje, este tsunami, como le han llamado algunos, de migrantes que buscan llegar a los Estados Unidos, Juan María. ¿Qué tal, Beto? Un gusto saludarte, pues particularmente por la tradición que tiene México como un país que en primer lugar es pacifista y en segundo lugar, pues hoy decía el presidente de la República, bienvenidos todos los extranjeros con todo y lo que ello implica. Está siendo un problema sumamente serio el que se está presentando en la frontera sur, pero también en la norte, lo hemos venido señalando en las diferentes emisiones de Meganoticias, que no solamente es lo que se está viviendo y que está evidenciándose en este momento en la frontera sur con esta actitud, esta acción por parte de los elementos de la Guardia Nacional, sino también lo que está pasando en la frontera norte, en donde se está registrando nuevamente una gran concentración de personas que quieren ingresar a los Estados Unidos. Y Beto, ya recorrieron toda la República Mexicana, ya salieron desde sus lugares de origen y ya se apostaron en las localidades, algunos buscando el refugio, otros buscando el asilo, otros tanto tratando de entrar por la vía ilegal, hasta aprovechando lo poroso que es una frontera tan amplia, tan diversificada como es la que tenemos México y Estados Unidos. Sí, vaya situación. La desesperación de los migrantes retenidos en Chiapas está a punto de convertirse en un tsunami social, así lo afirmó la internacionalista Aribel Contreras. Vamos a escucharla. Bueno, la solución se ve lejana, pero la política de ser la contención del gobierno de los Estados Unidos, porque prácticamente es eso, desde la amenaza de Donald Trump de si no los detienes en la frontera sur, voy a empezar a cobrarte aranceles por tus productos. Entonces somos una contención. Esa es la solución. ¿Cuánto va a aguantar México siendo simplemente el contenedor de migrantes que quieren llegar a Estados Unidos? Pues lo estamos viendo ya, Beto. Estamos viendo cómo en el caso de Tapachula, ellos mismos han dicho que ya están rebasados, inclusive están superados en las autoridades para poder siquiera ofrecerles atención, vaya hasta para las necesidades básicas, ni siquiera para eso hay capacidad. Ahora bien, fíjate que hay que poner atención a que esto se ha grabado en las últimas semanas y particularmente es a partir de que se habló de un nuevo encuentro entre el presidente López Obrador y el presidente Joe Biden y que tenemos esta semana el encuentro de alto nivel que es diferente. Juega en otros terrenos, pero no deja de ser parte de la problemática que están enfrentando los dos países. Y lo que tú estás comentando, tanto que se negó por parte de la autoridad mexicana que no seríamos un tercer país y que esa contención que tú estás comentando, pues es de facto una forma de fungir como un tercer país que frena a quienes están tratando de emigrar hacia los Estados Unidos. Sí, durante mucho tiempo esta figura de las Naciones Unidas de ser el tercer país seguro, es decir, asilar o permanecer todo lo que Estados Unidos no pueda darle las facilidades para que ingresen a su país, pues bueno, México dijo no, no es que no lo vamos a hacer, no lo vamos a permitir, pero en los hechos está siendo el tema. En el tema migratorio hay una información que no se le acerca al presidente. Las violaciones a los derechos humanos de los migrantes, como las que vimos en Tapachula, Chiapas, tiene que ver con la estructura de las instituciones encargadas de migración, así lo dijo en entrevista para Meganoticias, Leticia Calderón, profesora e investigadora del Instituto Mora. Escuchemos, Juan María. Migración y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, creo que dos organismos que están haciendo mal las cosas, ¿no, Juan Manuel? ¿Cuál varía? Fíjate, Alberto, aquí los dos que estás mencionando. En uno recordarás que el anterior comisionado Guillén renunció precisamente al Instituto Nacional de Migración por desacuerdo por la forma en que se estaban llevando las cosas. Yo te preguntaría, Alberto, ¿hay Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿En verdad hay alguna acción por parte de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando estamos escuchando a diferentes organizaciones nacionales e internacionales hablando de este tema? Ahora bien, veamos también la parte de seguridad nacional, y esa es la parte que también tenemos que pensar por lo que representa, por lo que tiene su alcance. Una cosa es el respeto a los derechos humanos que está consagrado y que sabemos cómo se debe de tratar a una persona que está solicitando la posibilidad de un asilo, la posibilidad de un refugio. Aquí es muy particular, Alberto, porque lo que están pidiendo es que los dejen atravesar el territorio nacional y recordarás que cuando empezó este problema, México empezó a dar una especie de certificados que les permitían estar o una estancia por determinados días, semanas, en el país y se estaba más o menos ordenando el flujo. Ahora la problemática es que se está desbordando. Ya no son solamente aquellas personas que van de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua, sino que se están agregando venezolanos, haitianos, cubanos, o sea, ya es creciente. Y luego, ¿dónde están los que están promoviendo todas estas caravanas? Porque detrás de las caravanas, Beto, hay muchos traficantes de seres humanos que han convertido en el tráfico un verdadero negocio. Piensa que el que más barato cobra, cobra 4 mil dólares, pero hay quienes se dejan pedir hasta 25 mil dólares para poder asegurar que una persona vaya desde Centroamérica hasta los Estados Unidos y desde luego también de México hacia los Estados Unidos. Entonces aquí el tráfico que se está registrando está en otro terreno y donde estamos localizando aquellos traficantes que se encuentran tanto en la frontera sur como en la frontera norte y que siguen operando con una impunidad que les permite hacer de este ilícito un negocio sumamente jugoso. Sí, y en esta crisis los ganones son esos famosos polleros porque ingresan miles de dólares y nadie les hace nada, como bien dices, Juan María. El problema migratorio en México ya es una crisis humanitaria que tiene años en la frontera sur al que no se le ha dado una respuesta institucional para solucionarlo. Así lo señaló Rafael Alonso, investigador del Colegio de la Frontera Norte y presidente del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración. En entrevista con Meganoticias te invito a que lo escuchemos. Este, Juan María, se les está retrasando con toda la intención, creo yo, y esta es mi opinión personal, su situación migratoria para que se cansen, se aburran y se regresen a su país. Pero cuando logran avanzar y los detienen y los regresan, no los devuelven a sus países. Están estacionados ahí en Tapachula en lo que es lo que han llamado una gran cárcel, una ciudad cárcel para todos estos migrantes. Sí, hasta hace tiempo recordarás tú, Beto, que los aviones iban hasta el país de origen de las personas o lo remitían a través de líneas aéreas comerciales a sus lugares de origen. Ahora no, ahora se les está llevando a la frontera sur de México y ahí los abandonan a su suerte. Ni siquiera les dan la posibilidad de llegar al lugar de donde salieron. Ahora bien, tenemos otro tipo de problemáticas, Alberto, que hay que tomarlas con mucho cuidado, que es el de los menores. Los menores que van o solos o acompañados. Beto, vemos niños de meses de nacidos que los llevan sus padres en brazos y que esto se convierte en un grave problema porque en muchas ocasiones lo que quieren es que crucen y simplemente los sueltan con la esperanza de que algún pariente, algún conocido los pueda rescatar. Luego viene la otra parte, eso que estábamos hablando tú y yo de los polleros, que muchas de las veces, además de que les esquilvan con el cobro del traslado, los secuestran, Beto. Además, los llevan a casas de control en donde les están exigiendo que sus familiares depositen más dinero del que ya se habían comprometido y ahí vienen los secuestros y hasta los asesinatos. Tú sabes que hemos visto ya casos en los cuales, bueno, San Fernando, lo que ocurrió en Texas hace muy poco tiempo, en donde ha habido masacres muy lamentables. Híjole, qué tragedia vive toda esta gente, ¿verdad? Es verdaderamente una tragedia la que están viviendo, huyendo de sus países de origen porque no ven una posibilidad de un futuro cierto, un futuro próspero para su familia y se enfrentan a esta realidad apenas en el intento de llegar a los Estados Unidos y también cuando lleguen a Estados Unidos a ver cómo les va. La situación migratoria en México es compleja. El gobierno federal debe respetar los derechos humanos de los migrantes antes que atender el acuerdo de contención con Estados Unidos, dijo Bernardo Méndez, director de Fundación Promigrante América Sin Muros en entrevista con Meganoticias. Vamos a escucharlo, Juan María. Juan María, yo te pregunto, poniéndonos un poquito en los zapatos del gobierno federal de México, híjole, ¿qué se puede hacer cuando el vecino del norte pone las condiciones y tú quedas a merced de lo que ellos decían? Pero es que mira, hay dos ámbitos, Beto, una cosa es que tengas que establecer una serie de condicionamientos, de actuaciones y otra es que maltrates a la gente aquí. Lo que se está discutiendo es el exceso, son los abusos, la forma de controlarlos. No es fácil porque los puedes controlar por la carretera, pero tú has cubierto muchas de este tipo de acontecimientos, Beto, y te das cuenta de que le cierran la carretera y se van al monte y se van por otros lados. Tenemos una frontera muy vasta, muy amplia. Entonces, lo que se está criticando en este momento son los abusos, los excesos, el maltrato, el tratar de contener de manera violenta. Es aquí en donde tendremos que buscar una manera de ordenar el ingreso al país y en eso sí existe una responsabilidad como nación. Tiene que haber un ingreso de que tú sepas quién entra. Cada persona que penetra el territorio nacional, que tú sepas de quién se trata. Así sea por derechos humanos, por asilo, por refugio, por traslado, por lo que, por la forma que sea, es más fácil, más manejable que correr riesgos, que correr riesgos mucho más serios de lo que pudiera ser la penetración, entonces sí, de elementos peligrosos que puedan causar daños en el territorio nacional y con el vecino país que luego tendrías que darle explicaciones de otra naturaleza. Entonces, eso sería una parte, la del orden que tiene que existir. Y la siguiente es la negociación con el vecino país para poder establecer condiciones adecuadas, porque también, Alberto, las ciudades que están en la frontera norte tampoco tienen recursos para poder atender a esta cantidad de personas que van a los refugios, que van a los centros de atención y que pues siempre está haciendo falta el recurso para poder atender a todas estas personas. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Entonces, en la medida de lo que se pueda, orden, organización y respeto a la ley, Beto. Porque le falló al gobierno federal actual esas dos estrategias que han implementado. Primero, dejarlos pasar. Este, ah, ¿quieres llegar a Estados Unidos? Incluso, este, te ayudo para que llegues, te pongo hasta camiones, ¿recuerdas? Y pues no, pues los Estados Unidos dijeron, pues no. Y la otra es, bueno, te detengo con todo. O sea, no hay una estrategia que les haya funcionado para poner orden, que es lo que dices, Juan María. México no ha dado una respuesta adecuada en el tema migratorio, por eso es que se ven escenas de contención agresiva en contra de personas vulnerables. Esto lo señaló Tonatiuh Guillén, excomisionado del Instituto Nacional de Migración. Veamos. Volvemos al tema, las estrategias han fallado, Juan María. Es que mira, a ver, vamos analizando, como decías tú hace rato, Beto, detrás de cada persona que migra hay una historia. Invariablemente te la vas a encontrar. Honduras. ¿Qué sucede si tú eres padre de familia, tienes un muchacho de 15, 16 años o un niño y sabes que en tu colonia, si ese niño no lo sacas del mal, del ambiente, te lo van a tratar de absorber las bandas? En El Salvador, las maras, en donde hay pandillas ya constituidas, en donde puede suceder esto. La otra, la falta de oportunidades de empleo, en donde hay una pobreza total, absoluta. Bajo estas circunstancias es que la gente empieza a migrar, uno por inseguridad, dos por pobreza. Y es donde vemos que estos gobiernos tampoco han respondido frente a la situación social que van viviendo sus propias localidades. Yo te diría cuatro mil millones de dólares que está considerando el gobierno de Estados Unidos de aportar para apoyar el desarrollo económico del Triángulo del Norte, que son estos tres países, El Salvador, Guatemala y Honduras. Más lo que propone el presidente de México de llevar los programas sociales, pues Beto, la gente no lo va a aceptar, no le va a parecer de ninguna manera interesante, porque tiene un paisano en California, en Texas, en Georgia, en Florida, que le platica que eso que va a ganar a la semana, lo gana en una hora, si logra llegar a estos destinos, Beto. Híjole, qué terrible está esta situación para esta gente. México está haciendo el trabajo sucio de Estados Unidos respecto a la crisis migratoria que se vive en ambas fronteras por México, por lo que debería ser considerado un problema de seguridad nacional, así lo afirmó en entrevista para Meganoticias. Stephanie Genaro, experta en geopolítica, agregó que hay un trato diferenciado a aquellos migrantes que llegan a nuestro país caminando sobre aquellos que arriban vía aérea. Escuchemos, Juan María. Juan María, brevemente, porque el tiempo se nos agota, el canciller Marcelo Ebrard quiso quedar bien con la llegada de más de 300 afganos refugiados a nuestro país, pero por otro lado, de inmediato le estalla la bomba de los migrantes en el sureste estado de Chiapas. Doble rasero, tampoco le salió esta estrategia de lucimiento. Particularmente por quien se trataba, Beto, estamos hablando de que estos afganos eran en muchos casos gente que Estados Unidos necesitaba proteger. Estás hablando de corresponsales, por ejemplo, de The New York Times, que fueron los más notorios, que fueron los que le dieron mucho vuelo a todo esto. Son dos ámbitos completamente diferentes y pues no es lo mismo que recibas 300 personas que igual se iban a ir a Estados Unidos que quedarse aquí. Ahora, Beto, un detalle, por lo que decía Stephanie hace un momento, cuando uno llega al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, si vienes en vuelos de Centroamérica, inclusive de Panamá, por ejemplo, o de Sudamérica, te llevan por otra puerta, ¿eh? No te dan el mismo trato que si vas de Estados Unidos o de Europa, es un trato completamente diferente. No llegan los excesos que estamos viendo en la frontera sur. Pero yo te puedo decir que cuando llegas, por ejemplo, de Panamá, tienes que esperar un par de horas a que revisen maleta por maleta los elementos que custodian el aeropuerto capitalino. Así que, pues también hay algo de discriminación en el aeropuerto de la Ciudad de México, Beto. Juan Mariana Abeja, muchísimas gracias. Como siempre, muy interesantes tus conceptos. Será un placer siempre estar en comunicación. Beto, un abrazo. Gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos.